Para arriba los ciudadanos valientes, los que no se rajan, los que todos los días trabajan por su tierra, los honestos. Los que defienden su voz, los que son raza y luchan por un futuro diferente. En este movimiento de hombres y mujeres libres queremos que Tamaulipas vaya para arriba. Vota por el Movimiento Naranja para que con tu voto Tamaulipas vaya para arriba. Vota Movimiento Naranja. Vota Movimiento Ciudadano. Este 2 de junio, vota naranja. Vota Movimiento Ciudadano. Gracias.